Oración para descansar y despertar con alegría Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Divino y hermoso Padre Llegada la noche me dispongo a descansar, pero antes me acerco a ti mediante mi oración Quisiera darte muchas gracias Señor, porque si bien es cierto, tuve una jornada muy dura He podido realizar casi todas las cosas que me había propuesto durante el día Hoy elevo mi alma y mi oración hacia ti, porque siento que día y noche te vas convirtiendo en la razón de mi existir y de todo lo que haga Gracias por presentarte siempre como un padre y amigo en los momentos que más necesito Pues sin llamarte, tú ya estás ahí a mi lado Esta noche quisiera pedirte que me concedas un buen descanso, para poder levantarme con más energía y más ánimos Y así, retomar algunas cosas que quedaron inconclusas en el camino, para poder regocijarme con la conciencia tranquila Quisiera pedirte perdón, bendito Padre, porque mi comportamiento no fue el más solidario con mis hermanos Arranca de mí todo sentimiento de envidia y de celos que envenenan mi corazón Y no me dejan ver a todas las personas con ojos de amor Permite alcanzar tu piedad y tu misericordia, querido Dios Aleja todas las preocupaciones y miedos de mi mente Haz que ya no sigan dando muchas vueltas en mi cabeza Eso me hace daño y no me dejan descansar tranquilo Que nada perturbe mis sueños, oh Padre misericordioso Para ti no hay nada imposible Es por eso que te pido que me protejas, por favor, Dios mío Porque me refugio en ti Todo lo que he vivido en gratitud, lo coloco bajo tus pies, bendito Creador Tengo la confianza sostenida en tus promesas, porque tu palabra no falla Bendito seas siempre, Señor, porque solo tú amas sin medida Y dibujas senderos que nos conducen a las fuentes de agua viva Para todos aquellos que te buscan, sedientos de ti Dame el favor de perseverar tu amor en mí, Dios celestial Satúrame con tu infinita bondad y reparte todo ello en las vidas de mis familiares también Dame la perseverancia que necesito para poder luchar por cada peldaño que está escrito en mi plan de vida Deseo con el corazón que mi oración vaya hasta ti y sea escuchada Yo estaré esperando tus preceptos Mientras reposo mi cansado cuerpo entre tus manos, bendito Padre Regálame un nuevo amanecer lleno de oportunidades y más ganas de amarte Te lo pido, Jesús. Amén Lectura del libro de los salmos, capítulo 18 Yo te amo, Señor, mi fuerza El Señor es mi roca y mi fortaleza Es mi libertador y es mi Dios Es la roca que me da seguridad Es mi escudo y me da la victoria Invoco al Señor que es digno de alabanzas Y me veo libre de mis enemigos Las aguas de la muerte me envolvían Los torrentes devastadores me aterraban Las redes de la muerte me cercaban Ante mí estaban tendidas trampas mortales En mi angustia yo invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Mi clamor llegó hasta sus oídos Y desde su templo oyó mi voz Tembló la tierra y se estremeció Se sacudieron las bases de los montes Que temblaban con solo ver su furor Subía humo de sus narices Y de su boca salía un fuego abrazador Que arrojaba carbones encendidos Él inclinó los cielos y descendió Con una densa nube bajo sus pies Montó en un querubín Y emprendió vuelo Planeaba sobre las alas del viento En torno a él Un manto de tinieblas Un oscuro aguacero Era su toldo Un resplandor Lo iba precediendo Con granizos Y brazas encendidas Tronó el Señor desde los cielos El Altísimo Hizo oír su voz Tiró sus flechas Y los dispersó Lanzó sus rayos Y los derrotó Entonces Apareció el fondo del mar Y las bases del mundo Se descubrieron Al ver Señor tu enojo Al pasar el soplo de tus narices Desde lo alto Su mano me tomó Y me rescató de las aguas profundas Me libró de enemigos poderosos De enemigos más fuertes que yo Me asaltaron El día en que me iba mal Pero el Señor Vino en mi ayuda Me sacó a un espacio abierto Me salvó porque me amaba El Señor Según mis méritos me trata Limpias son mis manos Y Él me lo paga Porque guardé los caminos del Señor Y no hice el mal Lejos de mi Dios Me acuerdo siempre de sus decisiones Y nunca descarto Sus mandamientos Ante Él Soy irrebrochable Y me cuido de cometer pecado alguno Por eso Me retribuye según mis méritos Según mi pureza Que sus ojos ven Con el que es fiel Tú te muestras fiel Si alguien no falla Tampoco tú le fallas Con el que es sin doblez Tú eres leal Pero con los tramposos Eres mañoso Tú salvarás a un pueblo humilde Y humillarás los ojos altaneros Tú haces Señor Que brille mi lámpara Mi Dios Ilumina mis tinieblas Contigo Acometo las huestes Con mi Dios Escalo la muralla Mi Dios Su proceder es perfecto Y su palabra Es a toda prueba Él es un escudo Para cualquiera Que se acoja a Él Pues ¿Quién es Dios Fuera del Señor? ¿Quién es la roca Sino nuestro Dios? Es un Dios Que me reviste de fuerza Un Dios Que allana mis caminos Asemeja mis pies A los de la sierva Y me hace estar De pie en las alturas Adiestra mis manos Para el combate Y mis brazos Para tensar El arco de bronce Tú me das Tu escudo de salvación Tu mano me sostiene Tus favores me agrandan Puedo alargar el paso Y mis tobillos No van a flaquear Persigo a mis enemigos Y los alcanzo No volveré Hasta que estén Exterminados Doy un golpe Y no pueden rehacerse Caen Y quedan Tendidos A mis pies Me revistes De fuerza En el combate Y doblegas Ante mí A mis agresores Haces Que mis enemigos Den la espalda Y a cuantos Me odiaban Aniquilo Aunque griten Nadie los salvará Claman al Señor Pero no les responde Los trituro Como polvo Que se lleva El viento Los pisoteo Como el barro Del camino Me libras De las querellas De mi pueblo Y me pones Al frente De las naciones Un pueblo Que no conocía Me sirve Los hijos De extranjeros Me adulan Apenas Oyen mi voz Me obedecen Los extranjeros Pierden el ánimo Y salen temblando De sus fortalezas Viva el Señor Bendita sea Mi roca Ensalzado Sea el Dios Que me salva Oh Dios Que me concedes El desquite Y colocas Los pueblos A mis pies Que me libras De mis enemigos Y me encumbras Por encima De mis agresores Tú me salvas De la gente Violenta Por eso Te ensalzaré Señor Y en medio De los pueblos Cantaré Tu nombre Tú Que a tu rey Das victoria Tras victoria Y sigues Con tus favores A tu ungido A David Y a su descendencia Para siempre Palabra De Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des Un me gusta Y recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós ¡Suscríbeteni! ¡Suscríbete!